Este sábado 29 de julio volvemos con todo y a lo grande, agendalo, vuelve chinada rock and roll a partir de las 0 horas Porque vos nos elegís, como todas las noches, te traemos lo mejor para vos rockero Vamos a estar bailando y disfrutando la música de los DJ invitados Lechón DJ Y Christian Kiam Y para darte el toque final en lo tropical, el Rodri DJ Entrada totalmente accesible, barra económica No te olvides, entradas gratis hasta la 01.30 Te esperamos a partir de las 0 horas en la calle Padre Elizalde al 1549 Ciudadela ¿Te lo vas a perder? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!